La valoración del partido es muy positiva, dos puntos fuera de casa importantísimos. Sí que es verdad que no hemos empezado el partido como debíamos y eso nos ha complicado la primera parte. Sí que es verdad que hemos sabido sufrir y le hemos dado la vuelta y las chicas han dado un puntito más en defensa, que estábamos teniendo bastantes problemas y eso nos ha permitido correr e incluso en ataque tener paciencia y encontrar el espacio correcto y la verdad es que muy contenta por el juego del equipo.